Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video soy Minecraft Y estamos de vuelta en World of Dogs Con el reptil Más inútil de Youtube Raptor Gamer Hola como estoy Pero amarillo Listos aqui para ser los Conductor Oye porque no se muere esto Uy si te lo tengo a mirar Ahora si ya estoy en los volantes Vamos Concéntrate porque estamos en medio de un campo de batalla Como ya sabeis esto es World of Tanks es un juego gratuito Tienes el link en la descripción y utilizando el código de invitación Tantastic pues tendréis Fantásticos premios Barcos No tanques El tanque 127 que es mucho mejor que este Pero este le tengo ya cariño Porque ves que gran cañón tiene No Mike Yo lo hice yo construí este tanque Me acabo de ver que tiene el cañón igual de pequeño que tu Como que tiene A ver Pero porque todos vais a ver Que el tamaño no es lo que importa Además te esta metiendo con mi rabo perruno O que dices Es porque es un día Es una mañana fría de primavera Ya veras por la tarde de verano Como se pone mi cañón Vale hay fuego por delante Tu tienes que ponernos a cubierto eh Cúbrete con las piedras que hay delante Y yo con mi cañón reviento Porque soy el artiperro El artiperro Conozco una estrategia que me funcionaba de pequeño Si no los miro no están Me voy a tapar los ojos mientras conduzco Vámonos ¿Que haces raptor idiota? RAPTOR ¿Que eres el conductor? No quiero que me vean Deja de dar vueltas de círculo que nos van a pillar Cúbrate Vámonos Nos cubrimos Idiota Este juego es de super estrategia Y de camperismo Entonces vamos a campear mucho Esta roca El que se asome por ahí lo reventamos Vale raptor Vale vale Me gusta como piensas Me gusta como piensas Pero donde vas? Detrás de la piedra Que haces? Que tus amigos estén en problemas Nos vamos a llevar Vamos Que hemos dicho que íbamos a campear Por que no sigues la estrategia perruna Yo soy el perro pitán El perro A ver campeernos No es ir al campo No, no, no No te asumes más raptor No Nos han visto Nos han visto raptor Cúbrete RAPTOR ¿Qué haces? RAPTOR Estamos bien Estamos seguros Hombre Mientras estemos juntos Que hace este aquí? Hola que bug no? Se asoma por ahí No Se asoma a nosotros Nos vemos a nosotros Vamos a Mira eso A ver Dónde está la vida Es un tanque lolis A ver a ver Se ve Si, si, si No Dero turns Que Se está empujando No se empuja No se empujan a la grieta No se empujan A la grieta A la grieta Empujo más fuerte Dale 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 Cúbrete Duraação Comate Yo le voy Su School La reviento Está a nada Los cubrimos Nos cubrimos Y este juego Es gratis para todas las personas en la descripción si Y es gratis es para todas las personas en la descripción Poderla ese Es que hay uno que está nada de vida tío el que hemos dejado super tocados Vamos a ver con cuidado raptor va a ser una asomada rápida Hay una asomada rápida Ahí lo reventamos y lo vamos Vamonos, 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 vamonos Es que es que están cocinados ¡Tenemos poca vida! ¡Tenemos poca vida! A ver ahí con cuidado No está aquí ¡No es asusto! ¡Vero! Mike tenemos dos de vida ¿Por qué tenemos tan poca vida? No tengo idea creo que nos hemos chocado mucho con nuestros compañeros Vamonos, vamonos, vamonos Retirada Nos fuimos Veremos que retrocedemos Nos vamos Por aquí creo que en este frente vamos ganando Mejor vamos con la gente que sabe jugar Que esos están ahí campeando una piedra En una grieta Y vamos a pillar si os quedamos ahí ¡Ustras! Aquí tenemos muchos amigos Mike, tienes más amigos que la vida real Sí Vamos a perder eh Me parece a mí No, tú rodealos, tú rodealos El adjetivo es como en la vida real Si la vida te da la espalda, la agarras las nalgas No es así es, si la vida te da limones Pues te chocas con otro edificio, ¿no raptor? Pero veo que entiendes, ¡concéntrate! Ya lo siento, lo sientes que estaba buscando en internet chistes ¡Ay! ¿Cuántas veces tengo que decirte lo reptil inútil? Estamos en guerra, no es momento para chistes Ni, ni, ni tumor malo Tenemos dos de vida Es que vamos a morir Eh, pues si a su bandera Mira, esa es la bandera de enemigas ¿Sabes que si estamos ahí, creo que un minuto Sin morir Ganamos la partida? No te creo ¡Vamos! Va para allá Yo conduzco Venga, ve directo Eh, ahí hay alguien, ahí hay alguien Ahí he visto, ahí he visto explosiones eh Ahí arriba hay un campero ¿Tú crees? Eh, eh, mira eh Nuestro viejo enemigo ¿Te acuerdas de él? Disparale Disparale rápido Mira, hay que fijarle, hay que fijarle bien ¡Pum! ¡Lo hemos matado! ¡Lo matamos! ¡Era el de la grieta! ¿Te acuerdas? ¡Estamos hecho de vida! El que tenía poca vida Lo hicimos al fin, hicimos algo bien Sí, ya podemos morir en paz Tu conductor head es buenísimo No, no, el conductor head es el que nos ha metido en este lío ¡Eh! Ahí delante y otro, ahí delante y otro Cúbrete, cúbrete del rato ¡No! ¡Uy! Ha fallao, ha fallao, ha fallao Cúbrete, cúbrete ¡Uy! Mira, le están reventando, le están reventando De lado, del plan de izquierdo Oye, si al final ganamos eh Que al final ganamos a dos de vida con el tanque destrozado Lo vamos a hacer ¡La victoria no la llevamos! El rodeo ha funcionado Hay que tener cuidado porque por ahí puede haber gente ¿Cómo hacemos Raptor? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que rodear la montaña Hay que tener cuidado de asomarse por aquí Porque sabemos que está el otro Y hay que ir a la bandera Que está ahí delante Correcto Yo creo que si no te la juegas ¿Para qué juegas? No, no te la juegues de más eh Vale, vale, vale Ahí, ahí está No se ha visto, no se ha visto, no se ha visto Pero como nos ven Con mucho cuidado ¡Oy dos ahí! ¡Oh, oh! ¡Aaah! ¡CAPA! Pero es que confiar a nuestros compañeros Nuestros compañeros nos cubren Nosotros somos el cebo vivo Estamos a los de vida Nos quieren matar ¡No! ¡Nos quieren matar! ¡RANTOR! ¡RANTOR! ¡VAMONOS! ¡RANTOR! ¡Cúrete, cúrete de tras de la roca! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cúrete, cúrete! ¡Aaah! 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 ¡Eso nos puede dar! ¡Eso nos puede dar! ¡Cúbrete, raptor! ¡Uf! Vale, yo creo que aquí ya no ¿Eh? ¿Por aquí se puede bajar? ¡Madre mía! ¡Si es que no! ¡Un tanque! ¡Cuatro por cuatro! ¡Es como yo! ¡Va! ¡Va a cuatro patas! ¡Jeje! ¡Yo soy el mejor constructor! ¡Solamente que tu cañón es muy corto! Y no, no, no es eficiente ¡Que no es corto! ¡Ya te he dicho! ¡Que es que hace frío! ¡Uy! ¡Pero tío! ¡Si no te has asomado! ¿Cómo nos han detectado ya tan rápido? ¡El Mike! ¡Eso Mike! ¡Se viene! ¡Se corre! ¡Ese nos odia! Claro, ¿eh? ¿Qué hay otro detrás? Hay varios detrás, Mike Estamos en mala situación, ¿eh? ¿Hay otro? ¿Por qué hay otro ahí? Estamos en muy mala situación Para ese se han cargado Esta sea de muy mala situación, Raptor ¡Ahí viene uno! ¡Viene uno! ¿Crees que nos ha visto? ¿Crees que nos ha visto ese? Somos buenos, los ambos, los del escondite Nos ha visto, ahora sí nos ha visto De la olenda. Le he dado! Pero peor ese tiene más problemas de matarnos A ver, ¡viene!" ¡Viene! ¡¡Viene! ¡Noo! No komtando, ¡no se están fijando! ¡Corre en posada rozta la raza, Raptor! Se nos asomo rec Journey ¡Se me asometa! Vale, de lao, de lao, raptor, raptor si os da no el mata, raptor si os da no el mata, raptor Fíjalo, fíjalo, le he dao Y el de detrás también se han cargado los amigos Seguimos a dos de vida, tío, seguimos a dos de vida Tenemos que ir por su bandera, tenemos que ir por su bandera Mira el tanque de lado, ese sí tiene un cañonzote, no como el tuyo A ver, que ahora, ahora, ahora te prometo que en el garaje le ponemos un cañón gigantesco Que va a ser la envidia de todo el mundo, nos va a atemorizar, va a ser un 4x4 cañones Como mi rabo rectiliano Un cañón giratorio, ¿es un rabo de 4x4? Sí, amigo mío Un rabo con espinas Eh, mira, ese compañero está capturando a bandera Vamos, nosotros también Nos metamos esto, lo capturamos en un momento Estamos a un minuto de capturarlo, si nos metemos dos, pues tardamos la mitad Venga, ahí estamos en la zona así Y 33 segundos Tenemos que resistir 3 segundos Venga, entre 3 segundos Ahora no te choques, eh, que tenés poca vida A ver si nos van a reventar por estar aquí 8, 7, 6 Víctor Rector, ¿qué te he dicho? 3, 1 Y... ¡Victoria Royal! ¡Sí! ¡Sí! Madre mía Victoria, no me lo puedo creer, me voy a ganar dos de vida, chaval El cañón corto ¡Que no es corto! ¡Claro, que es cortito como el tuyo! ¡Pues míralo ahora! ¡Pum! ¡Eso se parece a mí! ¿Qué dices, ala? Flipao Bueno, chicos, pues si queréis verme utilizando este gran cañón Darle like al vídeo Y volveremos con más World of Tanks ¡Adiós! ¡Para más barcos, dale like! ¡Pues a tanques! ¡Suscríbete al canal!